Música Si hay alguna pregunta que alguno quiera hacer, dudas sobre las exposiciones A veces se pone nervioso por muchas preguntas, pero también cuando a muy pocas Pero bueno, la idea ahora entonces es, y eso tal vez anime un poquito a que alguno haga alguna pregunta o quiera hacer algún comentario para el cierre Yo brevemente voy a tratar de hacer alguna reflexión un poco de lo que estuvimos escuchando en todas las presentaciones Como lo dije al principio, tuvimos presentaciones de distinto tipo, de distinto perfil que de repente en el sector ganadero iban a distintos niveles, pero que tienen muchísimas cosas en común Por un lado a ese nivel más micro dentro de la empresa y que tienen que ver mucho con algunos de los planteos Incluso que hizo Carlos con que de alguna manera tenemos que seguir aquella frase artiguista Bueno, nada podemos esperar si no de nosotros mismos, ante situaciones complicadas como la que estamos viviendo Uno tiene que hacer tripa corazón y tratar de ver en qué manera uno puede mejorar los resultados de su empresa Tuvimos algunas presentaciones, obviamente en general vimos simplemente la punta del iceberg Porque detrás de toda esta información de la que se presentó ahora, la que se presentó al principio Hay mucha cosa atrás, que nos tomaría de repente una hora poner, discutir y debatir cada una de las presentaciones a fondo Para ver qué es lo que hay detrás, eso no es posible Más allá que vamos a tener las presentaciones, en el caso nuestro de INEA La idea es que podamos ir publicando estos resúmenes de estos trabajos en la revista de INEA Y seguramente también podamos invitar a los amigos de otras instituciones también para que puedan hacer lo mismo Y podamos ir dándoles un poco más de la información que está presentada Pero tuvimos esa mirada, las presentaciones básicamente de Enrique, la presentación de Maneco Yendo más a las cosas puntuales, alternativas No quiere decir que exactamente las cosas que se propusieron puedan servir a todos Pero sirven de alguna manera, incluso como reflexión Para empezar a buscar esas alternativas dentro del predio que nos permitan ser más eficientes Que ustedes tendrán mejor los objetivos planteados para la empresa Y tomar buenas decisiones con información Eso es un poco lo que se pretende Después claramente tuvimos en la presentación de José Eduardo Ejillo También una puntita de lo que es los resultados Que seguramente va a haber mucho más para hacer varias charlas Sobre los resultados de la encuesta ganadera Mostrando un poco esa realidad del país Estas presentaciones de Fucrea y del plan agropecuario Que uno se pone a pensar incluso con algunas luces amarillas que hemos visto Si este es el caso de muchos productores que llevan registros O sea, que de alguna manera son un sesgo hacia arriba De lo que son los productores rurales Porque, bueno, ganaderos porque llevan registros Obviamente gente informada La gente que participa en los grupos de Fucrea De alguna manera tiene esa impronta de asociativismo O sea, y de compartir esta información La situación del país en general ¿Cómo será? Creo que algunos resultados muy similares a los que en el modelo Que presentó Rodrigo más temprano son muy, digamos, concuerdan bastante bien Incluso la diferencia es que incluso en el modelo Nosotros ahí trabajamos con toda la ganadería No solamente con determinado rango de productores Sino que tratamos de simular la ganadería como un todo Donde hay todo tipo de productores y de producciones Pero hay algunos mensajes que quedan muy claros Estamos ante un momento complicado por distintas razones Es claro que hoy al productor ganadero prácticamente no le sobra nada Como para siquiera reponer el capital Reponer el capital que se va depreciando O que va quedando obsoleto Eso le quita muchas posibilidades Al no poder ni siquiera mantener el nivel de las inversiones Eso obviamente que es un riesgo muy grande Para el propio desempeño de esas empresas en el futuro Ni que hablar que no le sobra plata para nuevas inversiones Esos números son bastante claros No pagan una renta Si tuviera que salir a pagar una renta por la tierra O sea, es impensable que hoy alguien diga Voy a invertir, alguien de afuera diga Voy a invertir en el campo y voy a o comprar tierra para hacer explotación ganadera O arrendar tierra para hacer explotación ganadera Los números no cierran Con lo cual también hace que el productor al no tener ese sobrante de dinero Se le dificulta incluso adoptar muchas de las tecnologías Que sí tienen de repente expectativas de rendimiento positivo Pero que de repente hay que tener el dinero para hacerlo Y un poco hoy hasta se hablaba Bueno, hay productores que de repente han dejado de refertilizar el Lotus Rincón Y muchas veces eso no es porque se quiere Es porque no hay otra Hay que pagar las cuentas Y bueno, hay que apelar Y uno empieza a dejar de gastar en las cosas que Sí, muchas veces Atentando contra el futuro de la propia empresa Pero no tiene más posibilidad de hacerlo No es la cuestión de dejar planteado panoramas negativos Porque, bueno, al final uno tiene que seguir trabajando Tiene que seguir metiendo para adelante Y para Iñeal Nosotros De alguna manera nos lo dijo Nos lo recordó Gonzalo Y bueno, Iñeal tiene ese desafío De generar tecnología Valerar tecnología Pero primero que sea rentable Pero que aparte pueda realmente llevarse a cabo O sea, porque simplemente generar tecnología Y después no hay forma que el productor La pueda siquiera adoptar Estamos en la misma Yo recuerdo que cuando Yo salí de la facultad como muchos Y siempre en la facultad pasamos con la crisis del estancamiento ganadero Durante 40, 50 años la ganadería no iba ni para atrás para adelante Allí por los 90 empieza Se empiezan a juntar un poco los astros Y hay un primer salto en el crecimiento Después interrumpido Sabemos lo que pasó con la tosa La crisis En Brasil La crisis financiera Pero a principios del siglo XXI Cuando pasó todo eso Y se terminaron de alinear los astros A mí siempre me llamó la atención Que el salto Que pega la ganadería Y esos años de tremendo dinamismo y crecimiento Si uno Cuando trabaja en investigación Sabe que entre que se genera una tecnología Se difunde una tecnología Y después se empieza a adoptar Y empieza a dar resultados Hay un determinado lapso Pero el salto que pegó la ganadería en ese momento Fue tan rápido Que uno empieza a pensar Si realmente lo que había Era que muchos productores Por lo menos los que mueven la aguja Conocían el uso de las tecnologías Que estaban en ese momento Y simplemente no encontraban el momento De adoptarlas Y aumentar la producción Cuando se dieron las condiciones La ganadería pegó Un salto tremendo Hoy estamos en ese momento De dificultades Una cosa que también Ya digo En el trabajo que hicimos En INEA No solo Es del sector primario Sino también Hasta el puerto Como decimos nosotros Y una cosa que a veces No se daba Y se da en estos dos años Que no solo Las dificultades Y los rendimientos negativos Están en el sector primario Sino también Hay que decirlo En la industria Hoy también La industria frigorífica Está pasando Por un momento Bastante complicado Y con rentabilidad negativa O sea que es un problema Grande del sector Que tiene hoy Con muchos desafíos Tal vez por algunas razones Distintas Pero también Son resultados Que nosotros Hemos verificado Simplemente Para darles un ejemplo El peso De la mano de obra Y las cargas sociales En la industria frigorífica Pasó En tres años Y poco Del 9,5 Al 11,6% 2% De aumento Es un cerro de plata Cuando uno habla A nivel De De la industria O sea que Estamos pasando Por una situación Complicada Por supuesto También como decían hoy No, no es un problema De que De que esté mal De que suban los salarios Está perfecto Esto no implica Hacer ningún tipo De juicio De valor Pero también Hay que decir Las cosas Sin eufemismos Es cierto Que el El factor Mano de obra El peso De factor Mano de obra Creció por encima De la productividad El factor Es así Entonces Hay todo Y en el caso De los predios Alguien dijo Bueno Capacitación Al personal O sea Hay que mejorar Los índices De eficiencia En el uso De recursos Porque si no La situación Puede ser muy complicada Yo dejo por acá No sé Si quieren cerrar Con algunas palabras Acá Mis Mis amigos Este Sí, sí Dalgo Este Haciendo uso De las palabras De Jorge Latuf Que es nuestro Coordinador De metodología Nos sentamos acá Y venimos Y presentamos Qué fue lo que nos pasó Y estamos en noviembre De lo que nos pasó en junio Entonces Estuvo muy buena La aproximación De Carlos En el cómo ya venimos Y cómo Vamos yendo En nuestro nuevo ejercicio Si nosotros Vamos manejando Por la ruta 8 Y miramos siempre Por el espejo retrovisor Alguna escana Nos va a enganchar De frente Entonces Estamos trabajando Y estamos tratando De que los grupos Empiecen a trabajar En la planificación Cada empresa Tenga su planificación Y sepa Dónde va a estar parado Lo que vemos es Que la primera vez Que planificas Le ras por lejos Pero está bueno Porque le ras Te a algo El año que viene Vamos a andar Un poquito mejor He visto He visto reuniones En grupos Donde planifican Hace 4 o 5 años Que el error En la planificación Son 3 dólares En 150 O sea Tiene muy ajustado Muy fino Y a veces Preguntas ¿Y cómo haces? Nada Yo sé que tengo Tantos dólares Para gastar en esto Y el extremo Y el cuento Es Fuimos a un lugar Y le llamaban La pista La pista La pista Se había acabado La semilla Y hasta ahí gastó No sé si está bien o mal Pero la planificación Le decía Que él podía gastar En pastura Tantos dólares Por hectárea Y fue lo que él gastó Entonces Insisto Es muy importante Saber dónde estamos Es muy importante Tener la información Pero necesitamos Cada día más Ser más profesionales Y mirar hacia adelante Para poder tener Decisiones de ajuste Si no ¿Cómo me fue? Y bueno Más o menos me fue Si empezamos a ver De lo que pensé Que me iba a ir ¿Cómo me fue? La pregunta Pasa a ser más interesante Porque empiezo A poder tener Medidas de ajuste En el correr Del tiempo Entonces Creo que El desafío Que un poquito La punta La mostró Carlos Este Creo que está bueno Lo otro Agradezco muchísimo Esta instancia Y nada Contento Porque no No hubo Mucha superposición Entre lo que Carlos Y yo Planteamos algo Que el año pasado Había sido Muy reiterativo No tuvimos oportunidad De conectarnos Estábamos ocupados Pero más o menos Nos empezamos a conocer De lo que cada uno presenta Y eso también está bueno Así que nada Agradecido Y desde parte de FUCREA Muchas gracias No, es cierto Que el ambiente Para la ganadería Tiene algunas dificultades Las vimos ahí Este Pero Está claro Que las dificultades No los afectan A todos por igual Este Por algo hay gente Que a pesar De las dificultades Sigue generando 140 150 dólares libres Por hectárea Este Y no es un problema De dilución Por la escala Y no es un problema De De dilución Porque tiene ingresos Extra predio Este El diferencial Es Este La capacidad De gestionar Ese sistema complejo En un ambiente Con incertidumbre Y con adversidades Pero los ganaderos No son ajenos A manejar Los sistemas Con incertidumbre Y con adversidades Porque Este Al menos Desde que yo Tengo uso razón Que hace No muchos Pero unos cuantos años Este Esa es la situación Este De la ganadería Uruguaya Más o menos Un factor más Un factor menos Pero siempre están Entonces El gran diferencial Es Ese Decisor Que está allí Y la capacidad De gestión Y de De adopción Y de Este Acomodar Los recursos Y las tecnologías Y los procesos A sus objetivos Y a sus posibilidades Ahí está La diferencia Este Entonces Este La apuesta Sigue Sigue estando Por ese lado Este Para enfrentar El escenario Adverso Este No vale la pena Gastar energía En Este Enojarse Contra el escenario Adverso Vale la pena Invertir energía En Cómo Superar Ese escenario Adverso Con las herramientas Que cada uno De los productores Tiene Muy bien Y simplemente Antes de terminar Porque como yo No presenté Entonces ahora Abuso De 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 Pero hay otras dos condiciones que son muy importantes para la sociedad. Primero, el hecho de que la ganadería tiene que ser muy eficiente y en términos de competir en el mercado internacional, sin tipo de ayudas y de subsidios. Lo que se requiere, lo que el país requiere del sector ganador uruguayo y de algunos otros sectores agroexportadores también, es que sea muy eficiente y que salga al exterior y se venda la carne bien, lo mejor posible. ¿Por qué? Para que genere los excedentes suficientes como para hacer la segunda condición que le demanda la sociedad uruguaya, que es que transfiera y colabore con el desarrollo del resto de la sociedad. Sí juicios de valor de lo que esto significa, ni cuándo, ni hasta cuándo, pero es un hecho. Entonces, también uno tiene que tratar de transmitir al resto de la sociedad lo importante que es la ganadería para el Uruguay. ¿Por qué? Porque en definitiva el desarrollo del país depende mucho de lo que aporta el sector. No sé si ustedes se acuerdan, pero en la época aquella de Laftosa, fue el único momento en mi vida que yo recuerdo que mucha gente en la ciudad empezó a entender un poco la importancia de la ganadería, porque vino aquello de Laftosa y la crisis económica enorme en la que estaba el país y todo el mundo se acordó de la ganadería. Y me acuerdo que pasabas por el peaje de la interbanadería y te regalaban, cuando pagabas el ticket del peaje, te regalaban un kilo de asado. Eso duró poco. O sea, por suerte la ganadería se recuperó, obviamente, y a veces en la memoria, en el colectivo de la sociedad, esto se empieza a olvidar. Pero una de las cosas que nos han mostrado estos estudios que hemos hecho es que la ganadería aporta una cantidad muy grande de recursos a la sociedad, por lo cual es de un interés de todos de que siga siendo competitiva y que pueda seguir siendo base de la economía nacional. Disculpen, les pedimos disculpas por cualquier error cometido. Esta es nuestra segunda jornada. Esperemos que sepan, entonces, perdonar cualquier cosa que haya faltado. Esperamos haber estado, por lo menos, en la medida de las expectativas con las que llegaron acá. Las críticas, por supuesto, que son tremendamente bienvenidas. Y, bueno, antes del chau y vamos a brindar, que tenemos afuera, un querido amigo allá del ingeniero Bétega tiene que ir a hacer alguna... Bueno, antes que nada, Manuel Bétega, por si la gente que está conectado, es para no perder la fama de pesado. Justo cuando la gente se va para el brindis, quiero hacer una pequeña reflexión. Bueno, estuvo todo impecable, todo desde los distintos divulgadores, representantes de distintas instituciones, cada uno pasó su mensaje. Y a mí, lo único, casi que hago una autocrítica, a nosotros mismos los productores. Aquí vemos muchos técnicos, muchos quizás seamos productores, pero lamentablemente no veo las asociaciones rurales, los grupos de productores que debieran aprovechar este evento. Y por eso digo, ojalá me equivoque y haya muchísimos que estén conectados. Nada más que por pasar un mensaje. Yo en este momento, como decía el otro día en la presentación del plan, un productor que justamente, un técnico productor, que justamente concluía que nos daba para pagar rentas y qué mensaje le damos a nuestros hijos con su destino. Yo digo, reflexiono el tiempo que hace que estamos viendo esta crónica de la situación en que hoy posiblemente estamos viviendo. Recuerdo a Alan Franco haber ido a Federación Rural a dar su estudio de esa simulación en el que ya nos alarmó, capaz que dentro de la ignorancia de poder interpretar debidamente nos pareció terrible. Y ahora nos damos cuenta que los dos últimos años han sido negativos. Más allá de los promedios, como dice Bruno perfectamente, lo que hoy se analizó desde el punto de vista económico, está lejos de la realidad nacional. Porque son gente que está asesorada, que lleva números, y también, justo decirlo y comparto con Carlos, que la gestión y que siempre estar arriba seguramente hace la diferencia, pero también es importante el promedio. Porque el promedio es el que marca. Si los productores en general, vamos a mover la aguja como dicen, o no la podemos mover. Y hoy los números nos dicen que no la vamos a poder mover. Lamento que no esté la gente de INAC, pensé que podía estar hablando de dressing, y el mensaje alentador de que el dressing está controlado me parece espectacular. Pero ¿cuántos años sufrimos por el dressing? Y convalida que la situación es problemática el hecho de que ellos mismos dicen, dejemos las cámaras, porque si sacamos las cámaras, volvemos a correr a más de 70 kilómetros por hora por la rambla. O sea, el dressing es una realidad que los productores han tenido durante años preocupación, y que por suerte hubo esa preocupación, y que se logró llegar a ese decreto que por lo menos lo regula en parte para lo que nosotros queríamos. Pero quería dejar, perdonen el abuso del tiempo, y ojalá otros puedan dar su impresión. Me voy, si bien las novedades para mí no son alentadoras, pero la realidad es la realidad, y en eso estamos, y nosotros debemos de representar, tanto como investigadores, como extensionistas, o como productores, debemos de representar al productor general, al productor, a toda la gama de productores. Muchas gracias. Y de vuelta, felicito muchísimo la organización, para mí fue excepcional. Horacio, un pedido allí de... Bueno, mi nombre es Juan Irigoyen, yo soy colega, soy agrónomo, y tengo un pequeño establecimiento en Tupanbae. Tuvo para mí muy buena toda la jornada, fue excelente, me veo muy contento, y estaba pensando para tratar de sacar algo positivo. Y lo curioso es que todo lo que estamos diciendo de alguna forma no deja de ser una paradoja, porque los costos más importantes que estamos teniendo en este momento, son producto de cosas que nos han favorecido o han favorecido otras personas. Acá se habló, por ejemplo, del gran aumento de la mano de obra que uno como propietario de establecimiento lo ha sentido, pero después de todo, eso de alguna forma ha contribuido a que la gente gane mejor, que es la única forma en definitiva que a largo plazo vamos a poder retener a alguna gente en el campo. La gente ganando más no la vamos a poder retener. Es muy ilustrativo lo que dijo el ingeniero Molina, de que el productor que se apropió de la mano de obra con ese 27% de costo que tenía dentro de su establecimiento de mano de obra, pasa a ser muy rentable. Es decir, también yo me pregunto, el futuro de la empresa agropecuaria es el mismo que conocimos 30 años para atrás o más años para atrás o estamos en un momento de quiebre del tamaño, de la forma de trabajarla, de la explotación, en fin. Y el otro gran dolor que estamos sufriendo en este momento, que se traduce en rentas caras, que también nos hemos favorecido en los últimos 20 años, con un aumento muy importante del valor de la tierra. Es decir, que las dos cosas de las que hoy acá surge como que están boicoteando nuestra rentabilidad, son las dos cosas de alguna forma, y si las miramos con un poquito de optimismo, son favorables. Porque estamos disfrutando de alguna forma de que la tierra vale más y de que la gente gana mejor y que va a invertir más, en fin. Eso, nada más. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces esperemos que mejoremos para el año que viene en una tercera jornada, así que los invitamos ahora a un brindis para hacer una despedida anticipada del año. ¡Gracias! Gracias por ver el video